¡Suscríbete! 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 Como tú, que ya estaba recogida y sigues cuando se anima Pues buena suerte, a ver si no se fina Pero me saco, Cristina, vamos Pero verá que en cualquier toque se atora Vive las vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera Hay siempre tanto ramerío que atrapodamos la ramera Pero que sea despedida, oh sí, despedida Pero que sea despedida, oh sí, despedida Pero que sea despedida